Mi sona alzado, bella chao, bella chao Matina, mi sona alzado Y he encontrado el embarazo O partidiano, porta a mi vida O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Partidiano, porta a mi vida Y mi sento de morir Ese yo moyo, da partidiano O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Ese yo moyo, da partidiano Tu mi debi sepedir Y sepediré Chao, chao El es de ti, que va a ser ano, dirá lo que es mejor El es de ti, que va a ser ano, dirá lo que es mejor